Los cables estos... Oye, si eso era la playa negra, aquí estará el DC-3, ¿no? No, la playa negra está más adelante. ¿Ah, sí? Sí. Porque hoy no tenía puesto la playa negra, la tenía mañana, entonces... A no ser que ya esté... Hayan pillado toda la información ya mal y ya... Ya no me hice ningún viaje más, entonces. Gracias por ver el video.